Bueno, muy contento primero porque se llevó a cabo una jornada con un acto eleccionario con dos listas, que fue la primera vez en la historia de la institución. Muy contento con el 64% de los votos del padrón, así que, bueno, ahora trabajar por el sector. Lo primero que quiero hacer en este mensaje es convocar a todos. Creo que más allá de que haya habido gente de una lista o de otra, el sector requiere del esfuerzo de todos para que el turista quiera venir a Concordia y que cada vez haya más gente que nos dé trabajo a todos los hoteleros y los gastronómicos de la ciudad y de la región. ¿Quiénes lo acompañarán en esta lista que se ha conformado? Hay gente de muchos años, como Gabriela Deniz, del Barideal, Gustavo Brand, del Hotel Plaza, Silvia Masut, del Hotel Salto Grande, Gabriela Cumbeto, del Hotel Federico Primero, entre otros que van a estar acompañando la gestión y que, cabe destacar, hicieron un trabajo inmenso para poder tener el resultado que tuvimos ayer en las elecciones. ¿Quién lo llevó a querer ser presidente de la asociación? El afán de trabajar por el sector. Creo que la asociación hotelera gastronómica necesita dirigentes representativos y el área necesita de mucho trabajo, de que se siga haciendo mucho trabajo para que Concordia esté presente en todos lados.